El fútbol es el deporte más practicado y seguido en nuestros días, siendo los ingleses los que inventaron las primeras reglas. Pero siempre ha existido el debate de quién inventó el deporte. Difícil saberlo a ciencia cierta. No obstante, viejas culturas tuvieron disciplinas o juegos muy similares al sóccer. Es de vital importancia conocerlos para generarnos nuestro propio juicio con relación a la creación del deporte amado. Top 10 Juegos de Pelota que Anteceden al Fútbol Malgruque, deporte muy afín al sóccer, de ascendencia oceánica. Suolé, un juego francés violento, similar al fútbol de carnaval. Se jugaba a través de los bosques y praderas. El objetivo era devolver el balón a un lugar determinado. Amazonia Boliviana. Los indígenas de la Amazonia Boliviana cuentan que sus antepasados tenían un juego en el que debían correr detrás de una pelota de goma que debían meter entre dos palos, sólo con los pies. Aborígenes americanos. En lo que hoy es Estados Unidos, los aborígenes tenían dos juegos similares al fútbol. El Paschukakowok en el área continental y el Asgaktuk en Alaska. Calcio Fiorentino. Forma primitiva de fútbol originaria del siglo XVI. Sus reglas fueron publicadas en 1580 por el conde fiorentino Giovanni de Vardy. Era un juego organizado, poco violento, con dos equipos de 27 jugadores, de los cuales 5 eran arqueros. Se colocaban 12 agujeros en cada lado del campo y cada que se introducía a la pelota eran dos puntos. Si se fallaba, era medio punto para quien defendía. Fútbol de carnaval. Juego tradicional británico de la edad media, que dio pie a diversos deportes modernos, entre ellos el fútbol. Los puntos se consiguen al golpear una piedra con la pelota. Participan muchísimas personas, con distancias hasta de un kilómetro. Se enfrentan personajes de pueblos o villas rivales. El Arpastum en Roma y el Episil Cross en Grecia, sobre el cual se tiene muy poca información. El mencionado en primer orden era disputado por dos equipos en un terreno rectangular, demarcado y dividido a la mitad por una línea. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón entre ellos, y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800. Juego de pelota mesoamericano. Disciplina practicada en la cultura maya, que data de 3.000 años atrás. Las reglas no se conocen a ciencia cierta, pero según historiadores, la pelota se debía mantener en juego. Y si esta se caía, era de mal agüero. Si la pelota se metía en el aro, se ganaba automáticamente. O se ganaban puntos con tan solo tocarlo. Muy probablemente se sacrificaba a los ganadores. Kemari. Existía una variante japonesa llamada Kemari, la cual tenía un carácter más ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener una pelota en el aire, paseándosela entre los jugadores. El juego más antiguo que se asemeje al fútbol o algún otro código del cual se tenga conocimiento, data de los siglos 3 y 2 a.C. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han, de la antigua zona media de China. El juego era llamado También se puede encontrar como y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. ¡Suscríbete al canal!